y uno de CD8, dos cooperadores con uno de su presor, esto se invierte, se invierte, se invierte y... pero no porque se incremente el CD8, ojo, sino que esto disminuye, se destruye, entonces de modo tal que el linfocito T cooperador no trabaja, entonces el paciente se mueve, se vuelve inmunodeprimido porque actúa el CD8, ojo, se imprime la respuesta inmunitaria. Esto es muchachos lo que es el SIDA, y esto es todo lo que ha sido el capítulo de inmunopatología, en realidad, esto es un poco árido, pero al final se va haciendo más bonito, ¿no? Espero que por lo menos lo que lo haya subrayado, o lo que haya hecho énfasis en las exposiciones, se les quede grabado, porque de ahí va a venir el examen, de acá, no voy a buscar preguntas rebuscadas de libro, ¿no? No, no, porque a mí me interesa que el alumno aprenda esto, básicamente, que sepan que en este caso, el SIDA, es el linfocito T4, el que está completamente deprimido, porque se destruye por efecto del virus, y si se destruye el linfocito T4, este paciente tiene inmunidad celular deprimida, o ausente, y si hay inmunidad celular deprimida, el paciente puede tener infecciones oportunistas, micóticas, virales, ¿no? con mucha facilidad, que puede, pues, esto puede, pues, además complicarse con infecciones bacterianas, por eso es importancia de SIDA, yo creo que con esto, culminamos el capítulo de inmunopatología, aquí estaba, como yo decía, la clase de amilodosis, amilodosis, porque en amilodosis también se nos genera autoinmune, pero no sé, lo sacaron, ok, eso le toca al doctor Vázquez, creo, pero ustedes ya la tienen ahí, por si acaso, no sé, él usará otras diapositivas, pero ya tiene usted la base, por lo menos, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho la atención, y le pido disculpas si hubo problemas, estamos aprendiendo, y ya, por lo menos, ahora hay menos problemas para poder hacer la clase, esperemos que cuando nos toque hacer patología especial, a mí me toca todo lo que es tubo digestivo, hígado, próstata, me toca riñón, me toca, bueno, me toca varias cosas, testículo, ahí ya no tengamos la dificultad de esto, y las cosas sean mucho más sencillas, ok, bueno, Luis, muchísimas gracias, aquí acabamos, esto era solamente, a mí me gusta poner esta lámina antes de acabar, la clase Tokyo Disneyland, algo que yo les voy a contar, yo tuve la suerte, una de las cosas que mejor me pudo pasar en la vida, es haberme ido a estudiar mi hipogrado, parte de mi hipogrado, patología gastrointestinal, y parte de piel, a Japón, ahí estudié dos años, becado, y aprendí algo importantísimo, en la vida, y me lo dijo mi maestro, Moryo Koi, que cuando estaba en el Metropolitan Hospital, Komagome, de Tokio, la medicina, la patología es una parte de la medicina, ¿correcto? la medicina es una parte de la vida, y la vida hay que vivirla, porque yo desde que llegué, me dediqué solamente a estudiar, y él pasó un tiempo, y me dice, usted no sale a ninguna parte a visitar Japón, o sea, recién al tercer mes, yo me empecé a dedicar a conocer Japón, antes no conocía, me dediqué a estudiar, porque decía, eso he venido, y eso voy a estudiar, pero después aprendí, aprendí, aprendí a conocer Japón, yo conozco que hay 70% de todo Japón, ¿no? aprendí japonés, y aprendí a divertirme, y sobre todo aprendí, el respeto del pueblo japonés, hacia sus semejantes, una anécdota les voy a decir, si usted tiene algún problema en la calle, y no habla japonés, no todos hablan inglés, por si acaso, deberían hablar, pero no todos hablan inglés, algunos hablan inglés, otros no hablan, y si usted necesita una ayuda, está en un pueblo donde, miren ustedes, Japón es la tercera parte del área de Perú, un poco menos, menos de esa parte, está en la suma de Lima, con Huancabelica, todo eso, esa área, es Japón, y ahí hay 130, había en ese entonces 130 millones de japoneses, pero la gente es tan amable, de que si uno se perdía, o quería preguntar por una dirección, o preguntar por un artículo, o algo que quería comprar, el japonesito, o la japonesita que uno escuchaba, porque uno lo paraba en cualquier parte, en la calle, en una tienda, preguntabas, el japonés, ¿sabes qué hacía? te decía una frase, que es muy común allá, shoto mate kugasai, shoto mate kugasai, un momentito, es un momentito por favor, en japonés, ¿no? él salía, si él te podía indicar, dónde quedaba eso, o dónde, dónde era la dirección, él te llevaba, te llevaba, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, caminaba, y te llevaba, o allá es, o allá es, ¿no? y si él no podía, o no sabía, buscaba, te pedía que por favor, te quedes, para un sitio, y él iba, salía buscando a alguien, y te traía una persona, que te iba a ayudar, nunca te atendía, te abandona, esa es una, una cosa que, realmente a nosotros nos falta, ¿no? pero el japonés es muy amable, muy amable. Muchachos, yo, les digo que, aprendí a vivir, aprendí a estudiar, y aprendí medicina, en Japón, ¿no? Ojalá ustedes, tengan la oportunidad que yo tuve, conocer este maravilloso país, que gracias muchachos, y nos estamos viendo en el examen, entonces, por favor, que mi grupo, entre ahorita, para hacer el seminario, ¿ya? Entramos ahorita, Lizeth, gracias por todo. Gracias doctor, no se olvide de descargar, gracias doctor, ahorita voy a poner la, 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 voy a bajar la asistencia, esta gran asistencia, voy a detener, el, Gracias por ver el video.